Ella no puede moverse, no logro oír su voz Él se queda en la puerta esperando el sí o el no Unos ojos tan hermosos, reflejan que hubo dolor Su rostro dice que no es la primera vez que sucedió Parece que ya no sirve fingir que todo está bien Cuando el rincón es más grande y él golpea otra vez Ella no podrá reírse, ella no la tocará Solo quedan cicatrices en sus cuerpos sin calmar Ya no se escuchan más gritos, parece que han terminado Él mira al cielo pidiendo otra oportunidad Pero el milagro no llega, sigue esperando en la puerta ¿Cómo traer de vuelta a alguien que no quiere regresar? Hay pensamientos impuros que no lo dejan descansar Rondando en su conciencia cuestionando su odio Se vive preguntando si valió la pena o no El apagar su mirada con el miedo por una atracción A veces se la más cuesta, más cuando no hay libertad ¿Cómo obligarte a sentirlo por la fuerza una vez más? Nos quedamos en silencio, ella espera el final Tiro su rostro y le digo, no lo pudo soportar Ya no se escuchan más gritos, parece que han terminado Él mira al cielo pidiendo otra oportunidad Pero el milagro no llega, sigue esperando en la puerta ¿Cómo traer de vuelta a alguien que no quiere regresar? ¿Cómo traer de vuelta a alguien que no quiere regresar? ¿Cómo traer de vuelta a alguien que no quiere regresar? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.